Miembros del Sindicato de Trabajadores de Salud manifestaron frente a las sedes del Ministerio ubicadas en la zona 11 en demanda de una serie de peticiones enmarcadas en el pacto colectivo. La principal petición de los saludistas es el establecimiento de una mesa de diálogo entre representantes del Sindicato Mayoritario de Salud, la ministra Lucrecia Hernández y el presidente Jimmy Morales. El pliego de peticiones abarca el traslado de más de 15.000 trabajadores por contrato al renglón 011, el pago de viáticos atrasados a los empleados del área de vectores, la firma de los contratos para el presente año y el cese de las auditorías, la Contraloría General de Cuentas, institución que indaga sobre posibles contrataciones anómalas en el sistema de salud. Tras acordar una reunión con las autoridades, los manifestantes se retiraron de las instalaciones del Ministerio de Salud. Quienes transitaban por las distintas carreteras del país tuvieron que armarse de paciencia, esto debido a que salubristas realizaron bloqueos con el objetivo de llamar la atención de las autoridades. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Alta Verapaz desde las 7 horas se concentró en el kilómetro 181 de la ruta a las Verapaces en jurisdicción de la aldea San Julián, municipio de Tactic. El kilómetro 132 de esta ruta también se encuentra bloqueado. Entre sus demandas se encuentran estabilidad laboral, que doten de medicinas e insumos las áreas de salud en toda la región, en donde se ha visto escasez. Otro punto bloqueado fue el kilómetro 248, lugar conocido como el Cruce de la Virgen, en la carretera que conduce a Ayutla, San Marcos. Miembros del Frente Nacional de Lucha también bloquearon el kilómetro 161 en jurisdicción de Mazatenango. En la ruta al Atlántico, salubristas bloquearon el kilómetro 245 en jurisdicción de La Ruidosa en Morales y Zaval. En carretera El Salvador, salubristas mantienen bloqueado los kilómetros 120, Puente San Antonio Jutiapa y 173 en el municipio de Hipala, en Chiquimula. Otros puntos bloqueados son kilómetro 109, ruta interamericana en jurisdicción del municipio de Chupolquiché, Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. Otro ejemplo de esto es el departamento de Retaluleu, en donde el paso vehicular, en el lugar conocido como el Zarco, fue totalmente bloqueado. Allí, cientos de personas exigían abastecimiento en la red hospitalaria, entre otras demandas. Salubristas de Retaluleu realizaron una marcha pacífica que dio inicio en el cruce del Zarco en Santa Cruz Muloá y que culminó en las afueras del edificio de Gobernación Departamental. Con pancartas en mano, los manifestantes salieron de forma pacífica. Por un lapso de 30 minutos, bloquearon el paso en el puente Carlos Castillo Armas, luego continuaron con su recorrido. Pedimos la estabilidad laboral, que es donde concierne lo que usted dice, la recontratación a todo el personal que estaba trabajando. No nos oponemos a que entre nueva gente a trabajar, que entren, pero que no saquen a los que ya están trabajando. Estos demandan a que sean dotados de insumos y medicamentos los centros y puestos de salud, así como los hospitales, y que ya no se estén dando los despidos masivos de los trabajadores. Es lo que nosotros peleamos, que haya abastecimiento en nuestros puestos de salud, para poder atender a nuestra población, ya que las áreas rurales son las más afectadas. Un fuerte congestionamiento vehicular se ha formado en esa ruta a consecuencia de esta marcha, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.